Oiga, hace unos días chiquis en su podcast confesó que ella tuvo un discarriage o se le vino un niño a los 19 años. Dijo que ella no, dice que por eso a lo mejor es que ella tiene esa endometrosis y no puede tener hijos. Y pues usted no supo o sabe por qué. Sabían de esta pérdida de bebé. Es la primera vez que me doy cuenta de eso y es triste porque qué precioso sería que ella tuviera su niño o su niña. A los 19 años dijo. Wow, imagínese tan chiquita y ya que son, ya sería una bebé de un adolescente. Una adolescente. 15 años, 16. Wow. Entonces es triste escuchar eso, pero yo creo que Jenny también la hubiera mirado, la hubiera experimentado. Dijo que es algo que nunca se lo dijo a su mamá ni a su familia, que pues. Y creo, creo que todo tiene que ver con la falta de confianza y falta de comunicación porque la hubiéramos abrazado, la hubiéramos recibido y que Dios siga haciendo el milagro en ella porque yo sé que ella puede ser una buena madre. Ella ha hecho buen trabajo con estos chiquillos. O sea, cuidó a todos los chiquillos mientras Jenny andaba trabajando fuerte y duro. Ella se quedaba con ellos y sé que tiene la experiencia para ser una buena madre. Y mi oración es de que Dios la sane completamente y que le permita tener uno o dos, tres chiquillos. Ojalá, ojalá que así sea. Pastor, como le mencioné al principio de nuestra conversación, hoy mi teléfono me recuerda que en el teatro, que fue uno de los que la vio crecer en el Gibson, se estaban dando los servicios de Jenny, se estaba despidiendo todos ustedes de blanco. ¿Hay algo que le recuerde este día? Precisamente hace dos días estaba mirando una grabación que alguien que se metió con una cámara, le quitaron eso y me lo entregaron a mí el take. Entonces le estaba mirando yo allí la predicación que tuve que dar, no sé dónde recibí fuerzas, porque el casarla fue muy nervioso para mí. Hacer la boda de Jackie, de esta de Rosie, ha sido cosas buenas. Y miré nacer a Jenny y tener que despedirla fue algo bien difícil para mí. Cuando estaba predicando allí, yo nomás lo que recordé era cómo recibí las fuerzas para poder traer palabra de Dios en ese momento, cuando en ese momento yo estaba dolorido, estaba lastimado con Dios por lo que había sucedido y cómo sucedió la muerte de mi hermana. Pero me recordó de que solamente él me dio la fuerza para poder predicar ese mensaje. Pastor, también, ya que recordó cuando los casó a Jenny y a Esteban, Esteban logró su libertad. Ya vive como un hombre libre, como un hombre que regresó al mundo. ¿Qué opina de su libertad? ¿Si ha tenido noticias de él? No hemos comunicado nada, solamente he mirado como videos allí, pero no sabemos nada de él, no nos ha comunicado, no nos hemos comunicado con él tampoco. En mi corazón, como siervo de Dios, como pastor, yo nunca puedo guardar rencor, simplemente porque primeramente Dios me dice que yo debo de amar a todas las personas y no puedo guardar ningún rencor, ningún odio con él ni con nadie. Qué bueno. Pastor, muchas gracias de todo corazón y agradezco, como le vuelvo a repetir, que siempre nos permite platicar y hablar con usted y darnos estas declaraciones. Gracias, que Dios me les bendiga a todos y que todos tengan una feliz Navidad llena de amor, de gozo y de paz. Gracias, pastor. Gracias.